¿Qué es el alfabeto de la recta? Vamos a continuar estudiando el alfabeto de la recta en posiciones diversas y además con un grado de dificultad, que es representar siempre posiciones en las que la recta se muestra oculta. ¿Vale? Hemos hecho perpendicular, las rectas también paralelas a los planos de proyección. Vamos a hacer ahora la recta oblicua, ¿de acuerdo? Recta oblicua a los planos de proyección. Para eso voy a representar una recta que estará con una traza horizontal por detrás del plan de proyección vertical y una traza vertical, en este caso voy a elegir hacerla por encima del plan de proyección horizontal. Hubiera podido elegirla perfectamente por debajo del plan de proyección horizontal, pero me interesa también estudiar la diferencia entre partes vistas y partes ocultas de la recta. ¿Por qué? Al unir H con V', si os dais cuenta, desde V' hacia arriba pasa al primer cuadrante, a lo que nosotros siempre hemos conocido como primer cuadrante, donde todo lo que se representa está visto y no oculto, ¿de acuerdo? Pues bien, ya tengo esta recta representada. Vamos a hacerle las perpendiculares en un principio en el espacio, para verlo bien. La proyección horizontal de la traza vertical, se representa la línea de tierra como V. La proyección vertical de la traza horizontal, perdón, sí, proyección vertical de la traza horizontal, H', también en la línea de tierra. Y ahora vemos lo siguiente. Al unir H con V, estoy realizando la proyección horizontal, ¿de acuerdo? La proyección horizontal de la recta, en este caso vamos a llamarla recta R, ¿de acuerdo? Todo esto será proyección horizontal R. Y la proyección vertical será alineando H' con V', es decir, H' con V', en discontinuo, ¿de acuerdo? Porque esto es una sección que queda por detrás, es decir, en el segundo cuadrante. Desde V' a H', todo queda en el segundo cuadrante, ¿vale? Aunque si vemos desde H hacia abajo pasa al tercer cuadrante esa recta R, incluso de la traza vertical pasa hacia arriba al primer cuadrante. ¿Vale? Bien, lo que he hecho aquí lo vamos a pasar al sistema diédrico para verlo bastante bien, de la siguiente manera. Tenemos traza horizontal H, H', si nos damos cuenta, H está por detrás del plano de proyección vertical. Por lo tanto, el puntito de proyección horizontal H pasa aquí arriba, aunque sea proyección horizontal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque al subir el plano hacia arriba, H también sube hacia arriba, ¿de acuerdo? Así que H lo tengo aquí arriba, H', por supuesto, alineado perpendicularmente en la línea de tierra. Y ahora vemos V', V', sobre el plano de proyección vertical, queda con una cota positiva, está por encima del plano de proyección horizontal, como V', siendo V el puntito que tenemos justamente en una perpendicular desde V' hacia la línea de tierra. Muy bien, entonces lo que yo he hecho es lo siguiente, alinear H' con V', ¿de acuerdo? Para realizar así lo que es la proyección horizontal R. Y alineo ahora H' con V' para realizar la proyección vertical R'. Atención, proyección vertical H' con proyección vertical V' alineado para hacer la proyección vertical de la recta. Proyección horizontal H' con proyección horizontal V' alineado para hacer siempre la proyección horizontal R', ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver el aspecto que a mí me interesaba. Si os dais cuenta, desde V' hacia arriba, o hacia la derecha, mejor dicho, la recta es vista. Es decir, las proyecciones de la recta, desde V' hacia arriba es vista y desde V es vista también. Por lo tanto, nosotros estamos distinguiendo entre, gracias a estas dos líneas suaves que acabo de hacer aquí, imaginarias, desde V hacia la derecha, que estamos en zona de primer cuadrante, todo lo que queda entre la traza vertical y la traza horizontal queda en el segundo cuadrante y desde H hacia abajo, es decir, desde H hacia la izquierda, todo va a quedar en el tercer cuadrante. Por lo tanto, tercer cuadrante, todo oculto, ¿verdad? Segundo cuadrante, la proyección vertical arriba, esta sección de la recta, proyección vertical arriba, perdón, proyección horizontal arriba, proyección vertical arriba, segundo cuadrante, todo oculto. Y atención en el primer cuadrante porque tiene sentido. Proyección vertical V', arriba y mirad V. Proyección horizontal V por abajo de la línea de tierra. Se cumple la regla, proyecciones verticales arriba, proyecciones horizontales abajo, visto, primer cuadrante. Visto, pues, desde V', lo hago visto y desde V, visto. Y así es la manera correcta de representar esta recta oblicua, que no ha sido tan común puesto que se queda delimitada en el segundo cuadrante, en vez de en el primer cuadrante. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a hacer ahora una recta oblicua, ¿de acuerdo? Vamos a hacer ahora una recta secante a la línea de tierra, ¿de acuerdo? Vamos a hacer ahora una recta secante a la línea de tierra y va a ser de la siguiente manera. Tengo esta recta, que es la recta, por ejemplo, S, que traza aquí, en este puntito, ¿de acuerdo? Que es un punto de intersección, ¿con qué? Con el plano de proyección de perfil, ¿de acuerdo? Este punto I me va a dar la clave para poder hacer la cota desde este punto a la recta S. Todo esto sería S', y bajando este punto hacia lo que es la traza vertical y la traza horizontal de la recta. Todo este punto, aquí estaría la proyección horizontal S. S' y S, ¿de acuerdo? Aquí tengo la representación S' y S. Está muy juntita, pero a ver si podemos distinguirlo bien. Es una recta secante al plano de proyección, perdón, secante a la línea de tierra, porque V, V', H, H', coinciden exactamente en la línea de tierra, ¿vale? Y ahora vamos a ver la representación en el plano de proyección de perfil. Bien. Resulta que tenemos un plano de proyección de perfil, ¿de acuerdo? Y una recta S'. Nos damos cuenta que imaginamos que aquí está V, V', H, H', todo en este punto, y S', que es la proyección vertical, la ponemos nosotros así, ¿de acuerdo? Todo esto es S'. Atención, S queda representada la proyección por detrás del plano de proyección vertical, ¿verdad? Entonces, esta representación de S' subirá, al igual que el plano de proyección horizontal, cuando hagamos la conversión hacia el sistema diédrico. Por lo tanto, S queda de la siguiente manera. Todo esto sería S. Vamos a hallar también la posición de esta recta, S' sobre el plano de proyección de perfil. ¿De acuerdo? Vamos a hallarla en un momento. Me llevo la distancia o alejamiento. Siempre sentido contrario, lo he puesto del reloj, centrando en el punto de corte del plano de proyección de perfil con la línea de tierra, en este punto hago el ángulo de 90 grados, el árbitro de 90 grados, y desde este punto, ¿de acuerdo? Desde este punto paso esa recta, y atención, porque este punto es el que me da la cota o alejamiento. Este sería ese puntito I', por lo tanto, uno, y aquí está la recta S', ¿de acuerdo? Pero bueno, esto ya es más tema de terceras proyecciones, lo vamos a dejar para más adelante. Bien, vamos a continuar ahora con el siguiente caso. Puede ser una recta paralela al plano de proyección de perfil. ¿De acuerdo? Esa recta la voy a hacer de tal manera que va a pasar tanto por el segundo como por el tercer como por el cuarto cuadrante, ¿de acuerdo? Es decir, va a ser todo oculto. Y la voy a representar de la siguiente manera. Su traza en el plano de proyección horizontal, su traza en el plano de proyección vertical, ¿de acuerdo? Aquí está V', y aquí está H. De tal manera que H' estará en la línea de tierra, y la proyección horizontal de la traza vertical V deberá estar también en el mismo lugar que H'. De esa manera, al hacer esta recta, podemos ver cómo pasa por el cuarto, tercer y segundo cuadrante. La representación en el sistema dihédrico sería de la siguiente manera. Tenemos un V'V V' por debajo del plano de proyección horizontal y aquí estaría el punto V. Y atención, porque tenemos también un H. Este H está por detrás del plano de proyección vertical. Por lo tanto, cuando el primer y el cuarto cuadrante baje todo, es decir, todo lo que está por delante del plano de proyección vertical baje, lo que está por detrás del plano de proyección vertical subirá, y eso le pasará también al punto H. Entonces, H lo localizamos en este lugar, H, y H' perpendicularmente sobre el mismo lugar que V. Ahí lo tenemos. Pues bien, vemos claramente cómo es una recta que pasa por el cuarto, tercer, segundo cuadrante, por lo tanto, todo, en este caso, sería oculto. ¿De acuerdo? Queda una recta discontinua perpendicular a la línea de tierra. y podemos situar, por ejemplo, aquí, la recta, si era la recta R, R', y aquí, por ejemplo, la recta R. Un poco igual, en qué lugar. Pues bien, ya por último, vamos a hacer una representación sobre, por ejemplo, el cuarto cuadrante, ¿vale? Sobre el cuarto cuadrante de una recta paralela a la línea de tierra. ¿De acuerdo? Paralela a la línea de tierra. Hemos dicho que en el cuarto cuadrante. Así que, en el espacio, hago mi esquemita en el cuarto cuadrante y voy a representar dos puntitos auxiliares que me van a ayudar a mí a que el efecto, la ilusión de recta paralela a la línea de tierra salga un poquito mejor. ¿Vale? Bien. Voy a alargar el plano de proyección horizontal porque me interesa y ahora vemos cómo la recta S se ve que es una recta paralela a la línea de tierra, por lo tanto, paralela tanto al plano de proyección horizontal como al plano de proyección vertical y se ve claramente que pasa solo por el cuarto cuadrante. solo está en el cuarto cuadrante. Sus proyecciones, pues bien, estos puntitos auxiliares que tenían aquí me ayudan a localizar la proyección en este caso proyección horizontal, perdón, vertical S' y su proyección horizontal S. Proyección horizontal S, proyección vertical S'. ¿De acuerdo? Pues bien, cuando yo haga su representación en el sistema diédrico resultará que S' paralela a la línea de tierra, paralela con la proyección horizontal, quedará por debajo de la línea de tierra, cuarto cuadrante, por eso lo discontinuo, queda como oculto y atención porque S al bajar el plano de proyección horizontal, podemos observar cómo estamos por delante del plano de proyección vertical, baja el plano de proyección horizontal, resulta que S va a quedar hacia abajo también en discontinuo, ya que se trata de una recta que está en el cuarto cuadrante, por lo tanto es S' que dan por debajo de la línea de tierra y en discontinuo.